Muy buenas y bienvenidos a DPP Ya estamos en un primer vistazo de State of the Kai State of the Kai 2 Pues bueno, esta mañana cuando me lo he descargado El juego estaba totalmente en inglés ¿Qué ha pasado? Me he mosqueado, lo he borrado y tal Pues he dicho, voy a darle una oportunidad Voy a hacer lo que dicen para poder ponerlo en castellano Le he cambiado la región a la consola La he puesto en mexicano Y ya veis, el juego viene subtitulado totalmente en castellano El juego viene en inglés pero viene subtitulado en castellano Y yo digo, un Deadlabs No podíais haberlo hecho No podíais haberlo metido ya directamente en castellano En vez de tener que cambiarle la región a la consola No se Miradlo Pero bueno, vamos a echarle el primer vistazo Vamos a jugar un ratito Nada, unas media hora, 40 minutos Y si veo que está bien aceptado Es bien aceptado el juego Si tiene muchos me gustas Si tiene muchas visualizaciones Pues ya le cambiaré el título Y le pondré el capítulo 1 Y lo iré subiendo una o dos veces por semana Porque como ya sabéis Estoy grabando un Tildown Este viernes viene Detroit Y voy a estar con las dos series a la vez Así que Si veo que tiene muy buena aceptación Pues le iré subiendo pues eso Una o dos veces por semana Pero para eso tiene que ser Tiene que tener muy buena aceptación Si no pues se quedará solamente en eso Un primer vistazo Vale, elija tus personajes Hermanos Uraños Son Zari y Kai Meses después del apocalipsis Te reencontraste con tus hermanos Desde entonces han logrado Han logrado ir un paso más adelante Que los zombies y el hambre Pero ahora los suministros se están aguantando Afortunadamente tu hermano Se enteró de un campamento de refugiados Dirigido por el ejército Donde esperan encontrar comida y refugio Siempre y cuando recuerden compartir Como les enseñaba Zari Green Zari es maestra de preparatoria Y entusiasta de cigarros Vamos Y Kai es pintor de acabados de coches Y empático Ya lo sabéis Para correr pues Zari viene muy bien Porque tiene cardio nivel 2 Sentido común Es muy lista Se sabe luchar Y no tiene mucho tiro Pero su hermano Ya lo veis tiene mucho tiro Y es mecánico Así que nada, vamos a ver los siguientes personajes Podemos elegir Son viejos amigos Que son Tebo y Ti Y Pues nada Has estado sacando de problemas A tu amigo desde la secundaria Y a pesar de que sabes que no causó El apocalipsis No ha sido precisamente de gran ayuda Desde que comenzó Afortunadamente un campamento de refugiados del ejército Ofrece la promesa de seguridad Y comida caliente A ver lo que tarda tu viejo amigo En echarlo a perder Pues bueno Este... Devon Devon Tao Campeón con dardos de espuma Y desaleñado Vamos, no es donde eso Nada Cardio 0 Sentido común 1 Y tiro 3 Así que bueno Y tu colega Es un cosplayer Es un cosplayer Es un friki Es como yo Bueno, yo no soy un cosplayer He visto muchos Pero yo no soy un cosplayer Y nunca llora Bueno, ahí ya te ha pasado Ahí ya no soy Así que nada Cardio 0 Sentido común Pues igual que Devon Lucha 0 Tiro 1 Y artesanía Vamos Y ruptura para siempre Tú y tu novia Se han separado Y vuelto a estar juntos Al menos 10 veces A lo largo de los años Pero no importa Cuán mala sea la ruptura Siempre lo gané beber la chispa Las cosas se ven realmente bien Hasta que los zombies Tomaron el control Mientras se acercaron Con un conjunto de refugiados Del ejército En busca de comida Vuelven a estar juntas Al menos hasta la primera discusión Ana Belén Lugo Masajista Respeta la autoridad Buena Bueno Angardio Sentido común 0 Lucha 0 Tiro 0 Y después está Brianna Priand Editora de ciencias Siempre con frío Vamos Eh Hombre hija mía Tal como ve en la foto Va siempre en manga corta Claro que siempre va a estar en frío Cardio 0 Sentido común Nada Tiro Vale Buena tiradora Y química 4 estrellas Vale Sabemos que Para hacer las cosas Y después la pareja extraña Si no fuera por los zombies Nunca hubiera encontrado el amor Los dos se conocieron en el bosque Sobrevivientes De mundos diferentes Sin ningún hogar Al cual regresan Aunque sus caminos Nunca se cruzaron Ahora son inseparables Mientras se acercan Un campo de refugiados del ejército Esperan que el mismo apocalipsis Que los unió No los separe Vale Pues tenemos aquí a Hunter Miller Que es escritor de fanfic Oh Y Hugo Espiro No se lo que es A ver Cardio tiene 0 Pobrecillo No corre mucho Lucha Y tiro Tiene mucho sentido común Y Penélope Puchis Vendía fertilizador Tejado por muerto Y Miente sobre su edad Buena en cardio Bueno Decente Decente en cardio No sabe luchar Nada de tiro En jardinería Hay algunos personajes más Pues Mira Me voy a quedar con Esta parejita La pareja extraña Me ha llamado mucho la atención Con Hunter y Penny Pues nada Vamos a jugar con ellas dos Pues sale Vamos para allá Aquí viene todo el apocalipsis Tombis ¡Mierda! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¿Esto es entretenido? ¡Vamos! ¡Es un muerto sin piel! ¡Ahora que esa puerta no va a resistir! Te lo dije. Nos va mejor solos. Si no es mucho mejor que no vas a gritar repleto de comida. A ver, te doy la bienvenida al campamento Osprey. Entra al campamento de refugiados. O sea que vamos para allá. Con este corréis. Podemos hablar con Payne un poco. Vale. De acuerdo, busquemos comida y refugio. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Si la vamos a buscar. Ahí viene. Ahí viene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mareja! ¡Vamos! ¡Mierda! Vamos. Vamos a buscar. Emocionos ventaje. ¡Vale! Mira, 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 mira... ¿Qué? ¿Qué pasa? Toma, vale. Vamos a seguir buscando. A ver, revisa el campamento de refugiados o busque a su ministro. Vamos a ver si encontramos algo que no venga bien. Nada. Vamos a encontrar nada. Vamos a abrir aquí. Si apretamos aquí, pues puedo buscar más rápido, pero vamos a hacer más ruido. Bueno, vamos a ir buscando. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Vale, a ver, ahora me pone opcional, encuentro un arma nueva para reemplazar el bate quebrado. Tenemos esto y esto que es, bolsa de refrigerios. Funciona, vale, bien, un arma que voy a quedar. Vamos a ver si encontramos algo de un arma. Eso te va a hacer. A ver... Este es oficialmente el campos de refugio que he visto. No, mantémoslo juntos. A ver, hay algo más por aquí, a ver si encontramos algo. Voy a buscar aquí. A ver si encontramos algo. Vamos a ver. Crema dental de piñatas. Tenemos el pichillo y el bate que está roto, claro. En el primero no te dejaban en el coge el personaje como en este. El primero no te dejaban ahí suelto con un personaje y decían, pues ya está. Si te mataban, pues si te podías coger otro personaje. El primero no te dejaban. Me encanta, el pavo es mexicano. Vamos a ver. Equipar, ¿no? Claro. No te dejaban. Eh, mira estas notas. Si te perdes, te perdete si te pierdas. ¿Por qué soy la mega que os va a perder? Vale, vale, entonces, es correcto. O sea, gracias por fantasizar como me dice, pues que continuemos. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Vale, a ver los artículos encontrados. Retirarse está mal. Juramos proteger a estas personas. No podemos abandonarlos cuando más nos necesitan. Uno es de nuestra causa. Salva a nuestra nación. Somos la Barra Roja. Bueno, Carlos, espero que te guste este juego. O más o menos, como sé que te gustan mucho los zombies, que te gusta Walking Dead, pues es lo más parecido a un... a un jueguecillo de Walking Dead. Mira que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene... Que viene, toma, a ti. ¡Viva! 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 ¿Alguien vivo? Bueno, de momento pues eso, entretenidillo y tal, luego creo que tienes una, en el último bastión de la burocracia, en el 1 me acuerdo que tenías una base, supongo que aquí también, que te la ibas creando y tal, ibas teniendo pues tus suministros, ibas haciendo más grande, ibas conociendo a gente, ibas metiendo la cosa, pues eso, no lo sé cómo irá aquí, el honor también es que lo jugué muy poco, lo tengo ahí también descargado, vale, vamos a ver, vamos a ver eh, quieres darle me mordió, me mordió cuando eso pasa, me mordió cuando eso pasa peores, uy te han mordido, mal rollo eh vamos vale, a ver que encontramos, a ver, por aquí no hay nada, solo está eso, así que vamos a jugar, ya sabéis lo que pasa, cuando muerden adelántate y busca otro maná de salir del campamento vale, eh, pues nada, restos escritos guías para civiles del campamento Osprey nada de incendios, banderismos o comportamientos rebeldes, nada de ruidos fuertes después de la puesta de sol, los suministros no autorizados serán confiscados, los servicios de baño no pueden usarse en días de ingenio no asignado, permanezcan dentro de su sector de vivienda, de vivienda asignadas en todo momento los refugiados no podrán abandonar el campamento sin la autorización de la oficina de control de civiles, reporten cualquier enfermedad o muerte de inmediato este lugar tiene más reglas en la f... high school pues vale, vámonos mira, creo que me ha dejado algo por aquí vale, pues nada por aquí, podíamos abrirlo tranquilamente, si tiene que haberla Esta volverá si que pica, pinta a la porfa de ser más rápido. Hombre si le estaba intentando dar y por responder. Creo que alguien ha muerto aquí. ¿Qué pasa chaval? No tiene nada para acabar con el zoom en el suelo. Ah pues, ah pues, ah pues sí. Nada pues eso, los ataques más fuertes o cualquier golpe consume resistencia. La resistencia es la barrita azul que tenemos ahí. Y la vida pues como no, es la barrita rota. Si quiero recordar como en el primero, la barrita azul cuanto más íbamos haciendo cosas se te iba entrecortando. Si no, pues estoy ardiendo, en serio, esto tiene mala pinta. Tengo un medicamento, pero puedo seguir algo, no te preocupes. No te preocupes. Vamos a ver. Que por aquí. Mira que te lo puedo. Que bueno. Se me metió algo en el rojo. Por ahí ya tiene que ver algo seguro. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pues bueno, como no, después luego tenemos armas. Armas de fuego. Que claro, a ver, las cuestiones... ves, armas de fuego, vale. Si los utilizas, si no tienes un silenciador, vas a alertar a los zopis. Vamos a encontrar un momento de sigilo. Vale, a ver si me enseñan a hacer... Vale, ahora tengo... ...esos que están ahí, en el 1, se llaman los gritones. Si ese bicho empieza a gritar, todos los zopis que hay, vendrán por nosotros. Vale, está bien. ¡Adiós, arriba! ¡A las carreras! ¡Corre! Espera, ¿qué haces? ¡Espera! ¿Qué haces? Estos caminos de evacuación salieron hace días. Y todavía, como yo, estos caminos de evacuación se han ido a los campos. No está todo el mundo. Dice, cerrar los caminos de evacuación. No hemos ejercito, viejo. Solo nos quedamos con todos. Solo sobrevivimos. Solo sobrevivimos. No es una exageración. Mi cerebro está en fuego. ¡Oh, Dios mío! Dime qué es lo que es lo que es. Es un rato de desgracia. Todo vañando en sangre. ¿Por qué? ¿Qué es grave? Muy grave. Muy grave. Necesitas insistencia. Necesitas una ayuda serio. El doc todavía debería estar en el S&B. Dile que te envío. A ver, no te encuentras. Ven y no te encuentras. Relájate. Vergas. Bien. Bajamos ahora, Sato. Uy. Vamos a quitar la linterna. ¡Ah! Ese no... Ustedes encontramos a la doctora, ¿dónde está? ¡Doctora, ¿dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Doctora, mi novia está enferma! ¿Dónde están ustedes? Pensé que los civiles se habían ido a las 10 días. ¿Venés la doctora? Un soldado no se vio a buscarte. No entiendo serlo. ¿Moré de tu amiga? Es mi chica. Fue un zombi con toda la sangre. Pero es todo mucho. Te deberías acompañarme. Dios, eso fue lo que me matió. Una de esas cosas. Se llama Plaga de sangre. Es muy contento. Se me trata mucho de hacer este trabajo. ¿Qué quiere decir? ¿Eso no pasa para mí? No, mientras yo esté aquí. No, mientras yo esté aquí. Oye, ¿está aquí? Vamos a ver. Doctora. Toma tu internet. Busco una retina de muestras. Necesito que me la traigas. Vale, voy para allá. Antes de perder mi equipo, estábamos investigando la palada de sangre. Será una cura, pero solo funciona si se usa después de que hayas infectado. El ejército tomó nuestro labio cuando salieron. Pero no obtuvieron todo. Corre, vamos. A ver, muestra de la plaga. Una asquerosa muestra de tejido de un otome infectado con la plaga. O de un núcleo de la plaga. Se necesita para crear la cura para la plaga de sangre en la enfermería. Vale, vamos para allá. Doctora, estoy aquí. ¿Lo encontré? No vi medicamentos, pero encontré esto. No cura? No es bueno. Necesito que me ayude a curar una nueva dosis. Hey, doctora. ¡Va a ir a arrojar! F***ing Zed's are swarm is the perimeter. Plague zombies, too. I know you want to save Amari, but it's time for us to bounce. Amari's the reason we have a treatment. Exacto. Don't let that legacy die here. Other survivors are gonna need your help. Like her. Okay. But I can't just leave. Not like this. Do what you need to. Make it fast. I'm sorry to ask this, but I need your help. I'm going to save your girlfriend if I can. Because no one deserves what happened to Amari. But I don't have the strength to end things. Take this pistol. Do what I can't do. Open the inventory. And we equip ourselves, right? Poor guy. I can't thank you. Help me. I got my help. I will get a secret. I know I have a hard time letting people take care of me. I will not let you die, Penny. I'm glad we're together. que estemos juntos, no me centraré a la boca, que se siente. Vamos, gracias por hacer lo que yo no pude. Hay que decidir algo antes de partir. Tenemos que encontrar un lugar para establecernos, hay tres ciudades cerca de aquí, una en la ladera, otra en el altiplano y la última en el valle. Yo estoy entre una ladera y un altiplano, me quedo con la de la ladera. Súbete a la sienta, voy a decomplotar, espero que consiga bien. Vale, chicos, vamos, vamos, vamos. ¡Cajado, ostias! No hay más armado, ¿eh? ¿Cómo se supone que salimos? ¿Cómo sobrevivimos ahora? ¡Ey, vamos! Por lo tanto que estemos juntos, podemos hacerlo por cualquier cosa. State of the Sky 2 ¿No sabes qué hacer ahora? Revisar tus escalaciones en la pantalla de la base y mira si hay algo que quieras construir o actualizar. Vale. Vale, vamos allá. Veintiséis minutos, va, veinte minutitos más. Unos cuarenta minutitos... Veintiséis minutos, veinte minutos quedan. A ver qué... ¿Qué podemos hacer? Vale, reclama un puesto avanzado, un área remota y podrás convertirlo en tu casa lejos. Vale, el tema es la oscuridad, puedes eliminar toda tu base si construyes una instalación de generador o consigues un puesto avanzado. Espero que os esté gustando. No está mal el juego. Ahora veremos a ver cuando lleguemos para hacer nuestra base. Casi, no tengo ningún problema que tenga ni una instancia para almacenar. Nada más de gas. Claro que tengamos que emprestarlo. Tres granos no deben ayudarnos ahora. Cualmente, esa huelga está Suite, su amiga no solo de futuro sin lugar donde resta estar. Tres granos que resiste. Tenemos que encontrar un lugar para estar cerrados, ahora Por una vez el ejército y yo estamos de acuerdo Es hora de salir del camino y encontrar una nueva casa En algún lugar podemos construir lo que necesitamos para botar a tu amiga con vida A tu novia, perdón A ver, las opciones multijugadoras están desbloqueadas Vale, establecer tu preferencia multijugador Puedes cambiar esto en el menú de configuración De momento lo voy a poner solo amigos, no sé si quién lo va a tener Porque de momento creo que eso lo tengo en varias, muy pocas personas como amigos Pero nada, las demás personas creo que lo tienen en PC Que son Antovitz, Cuellarón y Alfredo No sé si se los pillarán ellos o no Yo de momento pues lo voy a poner solo amigos Aunque en realidad podría ponerlos en conexión pero va solo amigos Pues si hay que volver bueno, ya se lo vayan Antes de que sepa la cocina, vi un sitio que podría ser un apreciamiento aceptable Pero bien A ver, abre el mapa No hay que tener una panorámica aérea Supongo que irá esto Aquí Un nuevo hogar Dale, vamos para allá Vamos a echar una investigación por aquí Que huele a la pesta, algo de haberme visto bien Que gilipollas Como diciendo, ahora si me habéis visto, se ha acabado encima Nada, no vamos a encontrar nada Vamos a abrir Hay que investigar, a ver si va a aparecer algún zombi Ah, vale Posibles recursos Contenarios registrados Uno de cuatro Así que hay algo más por aquí Esto sí me gusta Vale, ya le llevo uno No, vamos a alarmar a la veña Vale, perfecto Nos vamos Voy a ver lo que haces marcada en tu mapa Y determina el potencial de convertirse en tu nuevo hogar A ver si lo puedo utilizar A ver si puedo matarlo Toma Mierda Toma, gracias Vale A ver si apretamos este Y nos curamos Vale Vale, aquí Vaya Habrá algún coche por aquí Primero vamos a Al emplazamiento Las armas Las armas como debes de saber Pues se van rompiendo Vamos a irme un poquito a poco Y que no nos la lié Vale, bien Voy a ver A este A ver si se me va a atacar Enseguida Bien hecho Me gusta Silenciosamente No hay que Alarmar a los zombies Alarmar a los zombies Me gusta Vale Vale, esto es nuestra casa La que puede ser nuestra casa Vamos a irme eliminando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Te pillé Vale Vale, ahí dentro hay zombies Así que hay que eliminarlos Y luego ya Vale Aquí hay dos Ese aún no lo ha visto Pero bueno Ya Vale Vale Ahora A reventarlo Vale Vale Voy a echarle mis zombies Más por afuera A ver Que hay más Vale Aquí fuera Ahí Supongo Aquí Pues supongo Que serán para poner cosas Por lo que veo Vamos a entrar Por la puerta principal Hay que entrar siempre Para asegurar un edificio Para asegurar un edificio Debes explorar Cada habitación Cada habitación Marcada en el minimapa Además de explorar Todas las habitaciones Debes eliminar A todos los zombies De la habitación Una vez asegurado Se convierte Finalmente En una zona Donde no aparecen nuevos zombies Vale Vale Pues sale Va para allá Vale Vale No se puede decir que están Abajo Todos Uno allá afuera Vamos a ver Por aquí Creo que han entrado Los monstruos están cerca Creo que han entrado No tengo nada Aquí está Aquí está Vamos a ver Creo que queda uno Aquí está Aquí está El bar se ve bien Reclamamos un enemigo Antes de que alguien más Lo haga No hay nada 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 Para reclamar Una base interactuada Con el punto de reclamación Vale Esta va arriba Venimos aquí Reclamar base Para reclamar Vale Todo esto para la mudanza Mudarse Desmantir Instalaciones Y reembolsa Recursos La construcción es más rápida Después de mudarse Vale Pues mira Ya tenemos Nuestra primera base Ahora Ahora que encontraste Una buena casa Toma ya Ole El logro No me deja ver Lo que dice Muy bien Muchas gracias Vale Vale Habla con Park Acerca de como Salgar a Penny ¿De dónde estás Park? Supongo que estarás abajo Hostia Es que es súper oscuro El juego Supongo que Como eso Nos ha dicho que Que tal pues Supongo que Tendremos que poner Algún generador Para que ya Haya luz en casa Uy ¿Dónde están? Hijos míos ¿Dónde estáis? Vamos a mirar Fuera Usar centro de mando Te la actúa Con cada de las situaciones De tu base Para averiguar Que hacen Ah vale Como solo tenemos esta Pues A ver si me dejas salir Oye Tengan ¿Has visto a A Park? La estoy buscando No sé dónde está Está más desaparecida Que Aquí estás Sin una enfermería La plaga de sangre Acabará con Penny Puedes explorar el área Para ver si hay materiales De construcción Vi una torre de telefonía Cerca Podría proporcionarte Una buena vista Muy bien Regresaré En cuanto pueda Vale Vamos a la torre De vigilancia Que está ahí al leito Como veis Ah Ahí Hasta luego Vatos Hasta luego Hasta luego Vatos Hasta luego Hasta luego Así que salí Encontré un par de cosas De nada Vale Hay que llegar hasta ahí La niña Aparece en la esquina Vale Como lo que necesitamos Ahora mismo Es curar A nuestra querida Novia Ahí va Mira Toma A dormir Eso también podemos Hacer lo nuestro Y supongo que Porque si eso Cada vez Será más grande Reclamar Puesto avanzado Ah No lo podemos Tenemos ocho 185 Y 275 Un poquito más Para adelante Pues No podemos No podemos abrir puerta Vale Para arriba No nos pide nada Pide mucho Vamos 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 Pues Está un poco lejos Vale Esto es la inspección Inspeccionar desde una torre Llena tu mapa Con iconos de lugares Abre tu mapa Y examina cada icono Para ver Qué lugares hay disponibles Para buscar suministros Usé la información Se reúnen Para planear Púsquedas de suministros Y reclamar puestos de avanzada Vale A ver A ver Aquí que hay Sí que me caigo Sí que me caigo Tenemos eso ahí Un camión cisterno Abandonado Ah Ahí podremos conseguir La gasolina Clínica Vale Ahí está La enfermería Tienda de suministros Una galería Un punto de control militar Perfecto Supongo que desde ahí Podríamos encontrar armas Vehículo Unidad No sé lo que es Homacén Homacenes Homacenes Supongo que A ver Atención urgente Rápida Vale ¿Qué es eso? Cerdo y vaca Núcleo de la plaga Ah Anda mía Ahí hay Un cerdo y una vaca Que con ello Podremos Cosas para investigar La plaga La nueva plaga Granero de heno No puedo avanzar ahí Vale Ahí más Casa medio Terminar No llador Vale Un sitio de construcción Vale Está todo explorado Todos los sitios explorados Vale Pues nos bajamos Nos bajamos Pajo Vale A ver Voy a visitar La clínica Esto es la clínica No, ¿dónde estaba la clínica? Aquí Vamos a buscar la clínica Vamos a buscar la clínica Vamos aоровar la clínica Cuando se líne Voy a ir a visitar Vamos a buscar la clínica Vale, primero vamos a hacer una investigación. Vale, aquí no hay nada. Luego ya, búscalo. Este lugar parece tranquilo. Aquí hay que desalojar. A ver, ¿podemos reclamarlo? No podemos reclamarlo hasta que no tengamos más. Vamos a buscarlo. Alguna mochila y tal. Aquí está la mochila. ¿Esto qué es? Es acción de limpieza. Luego vengo. ¡Corre! Pues más te levantas. Tendré la bienvenida a casa. ¿Puedes entregar esa mochila? Cierra, cierra. Cierra. Vale. Vale. A ver, esto, esto. ¿Esto qué es? Fuegos artificiales. No, pero yo quiero dejar mis cosas. Voy a dejar las balas. Esto. Y esto. ¿Hay algo más? ¿Alguna mochila? ¿Qué puede llevar? No. Limpia los escombros de tu hogar Hombre, yo me molaría descansar Pero Es de noche, yo no veo Le falta como un Poder dormir A ver, interactúa con cada una De las instalaciones de tu hogar para averiguar que hacen Bueno Hacer consumibles El parque Siempre es un preferente Buena suerte amigo Ahí hay quien está entrando Toma Aguanta de acuerdo, solo necesitamos construir una enfermería Pues nada, vamos a dejarlo por aquí Y ya lo sabéis Como os lo he dicho Si veo que Tiene buena aceptación en el juego En el canal Lo haré Lo haré grabado Lo iré grabando Pero si tiene solo buena aceptación Si no tiene muy buena aceptación Pues hay que dar aquí como un primer vistazo Así que nada Si lo queréis Que lo traiga al canal Ya lo sabéis Darle cariño posible Así que Como no Muchas gracias a todos Y como siempre suelo decir Dadle a like Compartid Y si es la primera vez que paséis por mi canal Suscribíos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta otra ¡Gracias!